Las mil madres no vieron crecer Dejen que te deje con tu querida Y de la paz, a mí que no te va Dejen morrer, dejen morrer Dejen los amores no vieron pasar Hoy de mañana solo voy a trabajar Dejen morrer, dejen morrer Dejen morrer, dejen morrer Tú me enamores niña hermosa Quien me puedo resbalar Hoy de la paz, a mí que no te va Dejen morrer, dejen morrer Ten más cuidado con tus redes niña Cantando mágicas canciones Estas canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar La tejedora va, la tejedora va Dejen morrer, dejen morrer A mí lo que vengo desde el ancho mar Las redes rosas y la piel costa A mí lo que vengo desde el ancho mar Todo mi empeño por querer llegar La tejedora va, la tejedora va Dejen morrer, dejen morrer Tú me enamores niña hermosa Que me puedo resbalar Y caber entre tus redes niña Ten más cuidado con tus redes niña And Ja, dan Dejen morrer Dejen morrer Ja, ja, ja Dejen morrer Dejen morrer Dejen morrer Dejen morrer Dejen morrer Dejen morrer Y me voy a chilote ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.